Hola amigos televidentes, gracias a ustedes por informarse por Noti9, canal 9, el canal de los zoononenses, les comento que hoy me trasladé hacia la laguna de Olomega, a continuación vamos a disfrutar un recorrido turístico que vamos a conocer, la laguna de Olomega, un lugar escondido que usted sin lograr duda debe visitar. La laguna de Olomega es un hábitat importante para aves acuáticas y otras especies de fauna y flora, también es el lugar donde se practica la pesca artesanal, lo que contribuye a la sustentabilidad económica de las comunidades. Bueno aquí estamos siempre en el trabajo del turismo acá en la laguna de Olomega, pues siempre haciendo la tanta invitación a las personas de tanto de El Salvador como fuera de El Salvador que nos visiten, tenemos un lugar muy bonito como es la laguna de Olomega, tiene diferentes que pueden ir a bañar con la familia. Tenemos precios, depende del paseo, tenemos un paseo que vale 20 dólares a las tres islas, tenemos otro paseo que vale 30 dólares a las cuatro islas, ya dura 45 minutos y tenemos otro paseo de las cinco islas que vale 45, ese dura más de una hora el recorrido. Igual paramos donde la gente quiera, le vamos bañando los lugares bonitos, la piedra del diablo, los hervederos, lugares donde pueden venir a disfrutar y a conocer también acá en la laguna de Olomega. De acuerdo con el convenio de Ramsar se han registrado 100 especies diferentes de flora y por lo menos 127 especies de animales, convirtiéndose en una zona fundamental para la fauna en El Salvador. En ella se encuentra una amplia variedad de especies de distinto tipo. La laguna y los humedales que la rodean se sitúan en una llanura que limita al sur con los acantilados de la cordillera de Jucuarán y al noroeste con el río Grande de San Miguel. Su jurisdicción es compartida por los distritos de Chirilagua, San Miguel y el Carmen La Unión. La laguna de Olomega, además de ser un lugar turístico para todas las personas que lo visitan y poder realizar diferentes actividades de entretenimiento. Entre una de ellas se destaca la pesca, ya que por ser una fuente de agua dulce usted puede observar diferentes especies de peces. Sin lugar a duda es un lugar turístico que debemos visitar y disfrutar de la naturaleza del medio ambiente, pero sobre todo ser conscientes y depositar la basura en los recolectores correspondientes, ya que podría contaminar y sobre todo generar un impacto ambiental en la vida de las especies que en ella habitan. Sí, porque ahorita acabamos de sacar cuatro bolsas. Imagínese todas las bolsas de basura, tenemos que viros botar allá y no podemos, tenemos que por lo menos ellos tengan conciencia de nosotros y también ustedes porque la gente distante esté bien limpio todo. Por favor me hagan que no, está demasiado sucio, es que tenemos que tener conciencia de cada uno de nosotros para que éste esté limpio. Así finalizamos este recorrido con la intención de que usted tenga diferentes opciones para que pueda visitar con la familia. Uno de ellos es la Laguna de Olomega, ubicado en el Cantón Olomega, Ciudad del Carmen, Departamento de la Unión. Para Noti9, informó Zenia Amaya.